El kilo de tortilla, regularmente, es indispensable en la mesa a la hora de la comida para las familias en México. Aunque su costo puede variar al cierre de septiembre, según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, ha llegado a costar hasta 31 pesos, como es el caso de San Luis, Río Colorado y Hermosillo, en Sonora, así como en Matamoros, Tamaulipas. Otra ciudad es donde al momento, el kilo de tortilla supera los 30 pesos en Mexicali, Baja California, con 30.57 pesos, y Piedras Negras, Coahuila, con 30 pesos cerrados. Por otro lado, en Monterrey, Nuevo León, el kilo tiene un precio de 24.88 pesos, en Guadalajara, Jalisco, 24.92 pesos, y en Toluca, Estado de México, 19.43 pesos. Para la Ciudad de México, se maneja un precio de 19.97 pesos, así como de 19.96 pesos en la zona metropolitana de la capital. ¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en tu ciudad?